Buenas noches, este es un boletín que estamos emitiendo desde el Centro Humboldt en relación a la tormenta tropical ETA. ETA en estos momentos se mantiene siempre a ser un posible huracán categoría número 1 en las próximas horas. Se mantiene una alerta que se ha emitido de una alerta de tormenta tropical en la zona de Limón hacia la zona noreste. En Puerto Lempira mantenemos una alerta de tormenta tropical y alerta de huracán en la zona de Cabo, gracias a Dios, hacia la zona de Caraguala. Su comportamiento es que para el día lunes mantendrá una posibilidad de tener hasta 105 millas por hora, que estará acercándose a ser un huracán categoría número 3 y casi llegando a ser categoría número 4, al momento que estas próximas 36 horas, tanto para el día lunes, martes y miércoles, puede incrementar su velocidad y puede aumentar su categoría casi a 4. Se mantiene siempre en peligro todo lo que es la zona del centro de Nicaragua hacia el norte, con bastantes posibilidades de lluvia que pueden estar generando durante la trayectoria de este huracán. Y para Honduras, El Salvador, Guatemala y la zona de Belice. Actualmente se mantiene circulando ETA hacia un huracán categoría número 1 y estará para el día martes a las 7 de la mañana llegando a estar a la costa del Caribe noreste de Nicaragua como un huracán categoría 3 o posibilidad a un huracán categoría 4. Posteriormente degradándose como una tormenta tropical y entrando a Honduras como una depresión tropical, pero aún así mantendrá siempre efecto dejar continuidad de lluvias que puedan poner en peligro a la vida humana y principalmente con posibles deslaves, tormentas, posibles lluvias torrenciales, desbordes de río que puedan estar afectando con inundaciones en la zona tanto de Nicaragua, de Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Mapa sinóptico, tenemos aquí localizado para el día de mañana la tormenta tropical que ya estará haciéndose como un huracán categoría número 1. Posteriormente estará el día 3 ya entrando a las zonas del Caribe de Nicaragua, propiamente entre las zonas de Cabo Gracias a Dios y Virgue. Y para el día 4 de noviembre estará entrando como una tormenta tropical degradándose, pero generando condiciones de lluvia bastante intensas, no solamente en Nicaragua, sino también en Honduras, en la costa norte de Honduras, en la parte de por San Pedro Sula, en la zona de Belice, Guatemala y El Salvador al momento que se está degradando. Las imágenes satelitales indican que la circulación de ETA estará aproximándose para más tardar el día miércoles, pero su primera banda estará ya afectando parte de la costa norte de Honduras como con mayor intensidad en la zona de Cabo Gracias a Dios buscando las zonas del sur oeste de Bilgui, generando condiciones de lluvia para el día martes con bastante intensidad de fuerza y entrando y generando lluvia en todo lo que sería la zona del Triángulo Minero, la zona central de Nicaragua y la mayor parte del territorio nicaragüense al momento que esté dándose estas condiciones. Un giro centroamericano estará afectando al territorio como también en la zona de Honduras con bastantes precipitaciones y en las zonas de Guatemala al momento que esté ya totalmente degradándose para el día jueves. En la zona de relación al giro centroamericano tendremos afectaciones sobre las zonas del Pacífico de Nicaragua para el día viernes, sábado, que tendremos bastantes condiciones aún de posible lluvia debido a la circulación antihoraria que ha generado este huracán ETA categoría 3 o casi categoría 4 al momento del impacto sobre el territorio nicaragüense que mantendremos todavía algunas afectaciones para el día domingo. Estas son las imágenes donde tenemos actualmente a Zeta que está circulando con bastante organización en sentido horario y con clase próximamente a formarse como un huracán de categoría 1 a 3. Aquí tenemos su circulación bastante organizada en sentido de antihorario de las manecillas del reloj y las afectaciones en relación a sus vientos con mayor intensidad sobre el territorio de Nicaragua en la costa noreste. En relación al comportamiento de posibles vientos y aumentos de categoría, se espera que esté manteniendo siempre categoría casi de 115 millas por hora avanzando y estando muy cerca a ser un huracán categoría número 4. Por lo cual sus efectos serán como un huracán categoría número 4 aunque no esté nombrado debido a la velocidad del viento pero sus afectaciones serán muy severas. Por lo cual recomendamos que en la categoría número 1 o la 2 o la 3 o la 4 podemos tener bastantes afectaciones al impacto que esté ingresando por la costa del Caribe con bastantes daños a estructuras, edificios, sistema de servicio eléctrico, inundaciones en la costa como también marejadas bastante fuertes que puedan presentarse y afectar totalmente no solamente el área de entrada del huracán sino también dentro del desplazamiento que estará dando con estas bandas de agua y de vientos que podrán estar afectando el territorio nacional principalmente en las zonas del centro del territorio hacia el norte, norte pacífico, norte del centro de Nicaragua y norte del Caribe incluyendo lo que es Triángulo Minero, la parte de Caraguala hacia el norte de Cabo gracias a Dios. Este es el boletín que les emitimos desde el centro Humboldt que pasen muy buenas noches y siempre recomendándoles tener precauciones con aquellas personas que viven cerca del río con posibilidades de bordes de ríos por con posibilidades también de fuertes marejadas y las condiciones de inundaciones en áreas altamente vulnerables. Deben de tomarse las medidas de precaución y hacer siempre estar en contacto con las autoridades competentes para poder atender su llamado en caso de una evacuación que se pueda andar por zona. Les habló Agustín Moreira desde el centro Humboldt. Muy buenas noches.